Primera Guerra Mundial, 100 años. Todas las naciones iban a aprender que nada en esta guerra iba a ser fácil, ni rápido, ni limpio. ¿Cómo empezó? ¿Qué sucesos llevaron a la humanidad a provocar el primer gran infierno médico? En el frente occidental, un francés conductor de una ambulancia le escribió a su hijo. ¿Cómo va la escuela? No te molestes en aprender la geografía de Europa. Creo que todo está a punto de cambiar. Este lunes a las 23.10 por la TV Pública.